Tengo 25 años y pertenezco a uno de los 54 pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Hoy, como en otras ocasiones, después de una larga noche de mambeo, de concentración y de búsqueda, buscamos dentro de nosotros mismos la explicación a todo lo que nos está pasando. Me levanté a la madrugada, cuando aún el día no comienza, pero ya la noche se acabó. Y en ese justo momento, me fui al río a bañarme, antes de que la mariposa volara, antes que cantara el pájaro, antes que se bañara el sapo. Me dispuse a bañarme por dentro y por fuera, y a buscar pescado para recibir la fuerza material y espiritual que nuestro cuerpo necesita. Hoy es un día especial. Tomo agua en la boca, la contengo y la tiro al río, pidiéndole que se lleve todo lo negativo. Mi pereza, mi envidia, mi falta de respeto, mi celos, mi mezquindad. Luego, me sumerjo en el agua fría, para tomar todo lo positivo. Le pido al río que me llene de fuerza y de sabiduría, de voluntad y de resistencia, para poder entender y cumplir con mi tarea en el mundo. Esta vez, algo lleva dentro de mí, que no me hacía sentir bien. Busqué ver qué era y encontré la palabra perfecta. Estaba sufriendo de preocupación. Algo que se siente en el cuerpo como malestar. Y quise ver mi preocupación, contemplarla, mirarla para entenderla. Allí, el río la pude ver, en toda su desnudez. Vino a mi mente la palabra escasez. Y me pregunté, ¿qué es la escasez? ¿En qué consiste la escasez? ¿Cuál es el origen de la escasez? De repente, el pájaro bugeó, me dijo, abra los ojos, mire la realidad, sostenga la mirada, obsérvela de frente, tiene que ser valiente para ver. Entonces, abrí los ojos, y me dispuse a descubrir la escasez. La buscaba afuera. La buscaba en el horizonte. La buscaba en la comunidad. El grillo me dijo, no la busques fuera. Cerré los ojos, y al comienzo no vi nada. Pasaban colores y colores por mi mente. Y después de un momento, sentí un dolorcito en mi estómago. Era hambre. Es decir, la escasez de comida. Escasez de semillas. Escasez de abundancia. Y pude ver el hambre. Poca comida en el plato. Poca carne de monte. Poco pescado. Casi nada. Y siempre lo mismo. Las chagras pequeñas, con poca diversidad. Con yucas pequeñas. Con piñas pequeñas. Pude ver algunas personas mal alimentadas. Y sentí tristeza. Y cada uno buscando por su lado. Incluso, unos le robaban a otros lo poco que tenían. Y me pregunté, por la tristeza. Y me di cuenta que la tristeza era escasez de alegría. Y me di cuenta de la falta de respeto entre nosotros. Y esto era escasez de amor. Y de afecto. Y me di cuenta que unos tienen mucho y otros nada. Y eso era escasez de igualdad. Y me di cuenta que unos querían ser como otros. Y eso es escasez de identidad. Y pude ver que algunos esperan que todo lo haga el gobierno. Y esperan los mercados y las ayudas sin trabajar. Y pude ver que eso es escasez de dignidad. Y pude ver la enfermedad del cuerpo. La debilidad física. El cansancio. Y la importancia y la impotencia. Y entonces me di cuenta que era la escasez de salud y bienestar. Y pude ver algunos ancianos y niños. Muriendo en soledad y tristeza. Y niños sufriendo el descuido y el abandono. Era la escasez de amor. Y la preocupación recorría mi cuerpo. Circulaba por mi sangre. Daba la vuelta. Daba la vuelta. Y pensé. Y nuestros líderes. Nuestras autoridades. El gobierno. Y pude ver en ellos la escasez. Escasez de identidad. Escasez de compromiso. Escasez de solidaridad. Escasez de responsabilidad. Sus mentes y sus corazones se confunden. Se llenan de orgullo. De vanidad y de apariencia. De individualismo y arrogancia. Y pude ver las distintas bonanzas. La del caucho. La de las pieles. La de las pieles. La de la madera. La de oro. La del petróleo. La de la coca. La de los proyectos. Y en cada una de ellas la gente buscaba dinero y abundancia. Pero cada vez experimentaba peor la crisis y la escasez. El dinero y la abundancia pasaban de largo. Junto con las ilusiones y las esperanzas. Y solo dejaba escasez de esperanza. Y pude ver como pasaban líderes y políticos. Con discursos y promesas. Con muchas ambiciones. Pero con escasez de obras y realizaciones. Sin fuerzas en mi cuerpo. Por estar lleno de escasez. Quise pedirle al río. Que se llevara toda mi escasez. La escasez de mi pueblo. La escasez de mi especie. Tomé agua y soplé. Pero me faltaba fuerza. Me faltaba fe. Ya no estaba seguro. De poder superar. La preocupación. Y la escasez. Salí a la orilla del río. Me senté durante varios minutos. Y vi dos micos. Que estaban subidos en un árbol. Me miraban. Y se reían. Se reían de mi preocupación. Se reían de mi escasez. Y mi falta de fuerza. Me dio mal genio. Y les dije. ¿Por qué se ríen de mí? ¿Les parece chistoso mi sufrimiento? Me contestaron. No nos reímos de tu sufrimiento. Nos reímos de tu estupidez. ¿Por qué sientes escasez en medio de la abundancia? Fuimos creados en la Amazonía. Para vivir en abundancia. No entendemos. No entendemos. ¿Por qué tu corazón no capta la abundancia? ¿Por qué tu corazón solo siente la escasez? Sobre una piedra. Sobre una piedra. Una rana cantó. Tienes que escuchar tus orígenes. Naciste para la abundancia. Y no para la escasez. No entendí nada. Tiré mi anzuelo. Y después de varios intentos. Cogí tres pescados. Para el desayuno. Y volvía a la maloca. Mi mujer hizo caldo con ají. Y con casabe. Yo salí para el monte. A buscar cacería. Estuve todo el día. Y regresé con dos garzas. Que logré cazar en la orilla del río. Todo el día en mi corazón. Y en mi pensamiento. Estuvo dando vueltas. La palabra. Abundancia. Después de cenar. Me bañé nuevamente en el río. Y me fui al mambeadero. El abuelo. Ya estaba sentado. Esperando que llegáramos. Después de contarle. Cómo me había ido. Le conté. Lo que había experimentado. En el río. Acerca de la preocupación. Y la escasez. El anciano me contó. Que en el principio de los tiempos. Después del diluvio. No había comida. Que la gente andaba de un lado. Para otro. Buscando comida. Que aguantaban hambre. Me contó. Como el mono nocturno. Se escapaba. Y comía solo. Sin compartir con nadie. Sabiendo que su comunidad. Pasaba hambre. Narró la pelea. Entre el mono nocturno. Y la boruga. Hasta que lograron. Llegar al individualismo. Y trabajar unidos. Que encontraron. En el árbol. De la comida. El árbol. De la abundancia. Pero que les tocó. Trabajar muy duro. Era un árbol. Muy fino. Tenía toda clase. De madera. Toda clase. De frutas. Toda clase. De plantas. Toda clase. De plantas. Medicinales. Y toda clase. De semillas. A nuestros abuelos. Les tocó. Trabajar. De día. Y de noche. Para poderlo. Derribar. Se dividieron. Las tareas. Cada uno. Trabajaba. Según sus. Capacidades. Vencieron. El individualismo. Tuvieron. Tuvieron. Que pasar. El mar. Para buscar. Herramientas. Descubrieron. Las semillas. Y. Se dieron cuenta. Que el camino. De la abundancia. Requería. Esfuerzo. Y. Sacrificio. Que. Para seguir. El camino. De la abundancia. Toca. Estar. Organizados. Que el camino. De la abundancia. Es. Para todos. Y. No. Para unos. Pocos. El abuelo. Dicen. Ahora. Hablan. Del plan. De vida. Y. Abundancia. Ese plan. Está dado. Desde el principio. De los tiempos. Hay. Que. Escucharlo. Y. Hay. Que. Para lograr. La abundancia. Debemos. Tener. Mirada. De abundancia. Y. Valorar. Lo que somos. Tenemos. Y. Sabemos. Debemos. Trabajar. Con. Esfuerzo. Y. Disciplina. Todos. Juntos. Organizados. Cada. Cual. Según. Sus. Capacidades. Debemos. Sembrar. Cuidar. Cosechar. Y. Comer. La. Abundancia. La. Abundancia. Se. Debe. Reflejar. En. Cada. Plato. De comida. Allí. Se. Debe. Ver. La. 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 Autonomía. En. Cada. Plato. Está. El. Amor. El. Afecto. La. Autoridad. Cada. Plato. Refleja. Nuestra. Capacidad. Nuestro. Saber. Y. Nuestra. Creatividad. Cada. Plato. Da. Energía. Fuerza. Esperanza. Y. Capacidad. La. Capacidad. De. Gobierno. Y. Liderazgo. Finalmente. Se. Debe. Reflejar. En. El. Plato. De. Cada. Comunidad. Y. De. Cada. Pueblo. Esa. Noche. Me. Retiré. A. Noche. Ya. La. Palabra. Abundancia. Daba. Vueltas. En. Mi. Corazón. Cuando. Me. Quede. Dormido. En. Mi. Mente. Estaba. La. Abundancia. Abundancia. Semillas. Abundancia. De. Plantas. Cultivadas. Abundancia. De. Cosecha. Abundancia de pescado y de animales Vi abundancia en el plato En mi sueño pude ver abundancia de amor y de identidad Abundancia para todos Es bonito soñar así Uno siente bienestar en el cuerpo Alegría en el corazón Una sonrisa en los labios Dormí profundamente y madrugué como todos los días Al río nuevamente en el momento exacto Cuando aún no es de día Pero ya la noche se acabó Antes de que la mariposa vuele Antes de que cante el pájaro Antes de que se bañe el sapo Tomé el agua en la boca La contuve y la solté pidiendo al río Que se lleve mi preocupación Y mi escasez La escasez de mi familia La escasez de mi pueblo La escasez de amor De respeto La escasez de autoridad La escasez Colombia De Perú Bolivia Brasil Esta vez tenía fuerza y confianza La energía negativa salía por mi boca Y se la llevaba el río Le pedía al río la abundancia Esta palabra fue tomando un puesto importante En mi mente Y en mi corazón Recorrió todo mi cuerpo El cuerpo de la resistencia Más de la muerte Mis manos Mis pies Mi cabeza Mi sangre Mis pulmones Abrí los ojos Y pude ver el territorio El territorio que tenemos Su biodiversidad Su gente Sus conocimientos Y sus costumbres Pregunté por los cultivos, por las semillas Pero no las vi y sin semillas no hay esperanzas El río me dijo Las semillas no están perdidas, están escondidas Y es hora de que las busques, las llames y las cultives Si quieres recorrer el camino de la abundancia Debes buscar conocimientos y herramientas que vienen de atrás Debes trabajar colectivamente Sembrar con mentalidad de abundancia Que sobre, que haya para todos Y debes estar organizado primero en familia y luego en comunidad Les conté mi sueño a mi mujer y a mis hijos Les conté a mis vecinos y a mi comunidad Dibujamos nuestro sueño de abundancia Y comenzamos a buscar y plantar las semillas Rápido crecieron las plantas Pronto vimos la cosecha y nuestro plato El plato de la abundancia se concretó Pero no podemos descansar El esfuerzo, el trabajo debe ser constante Si descansamos mucho Si abandonamos la tarea Toca volver a empezar de cero Todos tenemos que ayudar Y no estamos solos en este camino Hay aliados que sienten como nosotros Piensan como nosotros Y nos pueden aportar herramientas y conocimientos Pero el esfuerzo es de nosotros Y los resultados también Y terminé diciéndoles Nuestro plan de vida es la abundancia Y pude ver y pude comprender Que la escasez y la abundancia Nacen del corazón Y que podemos decidir A cual de las dos queremos seguir Relato elaborado por Ruth Consuelo Chaparro Y Adán Martínez A partir de historias de vida De algunas comunidades del Amazonas A partir de historias de vida